¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Micheló? ¡Garra! ¡Garra Pagura! ¡Garra Pagura! ¡Gol! ¡Gol de Barrio Norte! A los 20 minutos del primer tiempo, Pagura Braya y un zapatazo de barrio paró, 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 paró ¡Gol de Barrio Norte! ¡Gol, gol, 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 gol gol! A los 20 minutos del lagarto Poluzi ¡Gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ...Luvia Guerra. ¡Fuera! 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un saludo, la primera alba, nación la cadera, cadera... Puedo hay una cadera y una cadera... ¡Gal! ¡Gal, gal, 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 gal! ¡Han 28 minutos! ¡Nunca la verdad! ¡Han 28 minutos muy en un y volvieron a rezar! ¡Gracias por ver el video!